Bien señores, estamos en las instalaciones de la comisaría con el capitán Marco Antonio Vela Panduro, quien es el comisario de la jurisdicción de Casagrán. Comisario, el día de ayer nos alertaban de un hecho de violencia y delincuencia que terminó con el asalto a un joven y herido de bala. ¿Qué hay de veracime con esta información? Por favor, amplíenos. Así es, el día de ayer aproximadamente a las 23 horas, el personal policial fue alertado sobre un incidente perpaf. Por lo que el patrullero se dirigió al lugar de los hechos, que fue a la entrada del sector Lache. En el lugar se encontró a la persona de Carlos Alvarado Villena, el mismo que presentaba un impacto. ¿De más o menos qué edad estamos hablando de este señor? De 25 años de edad, el mismo que fue trasladado inmediatamente al hospital de Chocope, a fin de que sea asistido por un médico. En el hospital de Chocope, el doctor fue atendido por el doctor, quien le diagnosticó como trauma de tórax por PAF. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado al hospital regional de Trujillo. Todo indicaría que le querían arrebatar su vehículo y que puso resistencia. ¿Ha identificado la víctima a sus agresores o se encuentra en materia de investigación? La identificación de las víctimas es materia de investigación, pero por la versión del agraviado nos indicó que estaban encapuchados, que eran más o menos menores, y estaban en una moto lineal. Los quienes se dieron a la fuga con dirección a Casa Grande y presumimos para Roma. Las videocámaras, de alguna manera, podrían haber hecho quizás algún tipo de ayuda, de aporte, ya que están situadas en diferentes puntos. Bueno, ya se sabe que está en materia de investigación, pero no sé si es que de alguna forma se ha tomado en cuenta, digamos, esta sugerencia de las cámaras, poder investigar a ver si pasaron por ahí. Lo que pasa es que en el sector donde sucedieron los hechos es una zona oscura, no hay cámaras. Se está viendo que las cámaras que enfocan es ahora. Estamos investigando a ver si los vehículos, quiénes están conduciendo, para que sea parte de la investigación. ¿Se tiene en todo caso el tema para poder ver el seguimiento de esta persona que ha resultado herida? ¿Se sabe si está con su estado estable, por ejemplo, de salud? ¿Ha sido dirigido hacia el regional, ciertamente? ¿Hasta el momento tenemos entendido que está en un estado estable? También este hecho ha sido comunicado a la unidad especializada, quienes asumen a la investigación. ¿En este caso la recomendación para que no puedan ir por estos lugares que son algo oscuros, algo desérticos, y que de alguna manera traen consigo este tipo de consecuencias? Claro, así es, a esas horas de las noches, en su lugar, si bien es cierto, las personas tienen derecho a libre tránsito, pero también tienen que tomar su medida de seguridad, y ahí, bueno, lamentablemente pasó este hecho, ¿no? Muchas gracias.